¡Chocolate! Tú eres caramelo y chocolate. ¡Mira, no, no! ¡Acabadito hacer el caramelo! ¿Y saben qué, mis amigos? Esto es azúcar. Aproximadamente media taza de azúcar, lo pones en el jueguito. Sin agua, sin agua. Yo no le añadí agua. Le puedes añadir por lo menos una cuchara de agua. El error que cometa la gente es añadirle demasiada agua y se tarda en caramelizar. Y se quema. Miren esto, miren esto. Tengo una lata de leche evaporada. Una lata de leche evaporada. Oye, y es sumamente fácil. Tenemos aquí prácticamente media... ¿Tú sabes la pasta de guayaba? Pasta de guayaba en cubitos. Ajá, pero el botecito este que viene redondito tiene una libra. Pues aproximadamente media libra, de acuerdo con el buzón que tú la quieres. La mitad o un poco menos de la mitad. Depende del sabor que tú quieres darle a guayaba. Yo recomiendo que le añades un poquito menos de la mitad, ¿ok? ¿Y se lo mezclas con la leche evaporada? Para que se triture. Entonces obviamente cuando se cocina, se cocina uniforme. No quede guayaba aquí, guayaba ya no. Quede todo uniforme. Miren qué bonito. Queda con el sabor a guayaba. Ya, ya se trituró. Vamos a ir aquí poco a poco. Y tenemos acá tres cuartos de taza de leche evaporada, lo que significa que no... Leche condensada. Condensada, perdón. Esta es condensada. Lo que significa que no es la cantidad completa de una lata porque ya tenemos suficiente azúcar también en la pasta de guayaba. Exactamente. Tenemos acá vainilla. Esto es opcional. Si usted quiere añadir, si no, no se preocupe. Me gusta la vainilla. Y tenemos acá, mira, una barrita... ¡Eje! Adentro. ¿De queso crema? De queso crema. Una barrita, son ocho onzas. Tenemos acá cuatro huevos. La consistencia de este flan... Con la clara y todo. Con todo y claridad, sí. La consistencia de este flan es bien parecida al cheesecake. Así que si tú lo metes en una base de galletas de vainilla, tiene un cheesecake prácticamente. Lo mezclamos todos. ¡Uy! Y bate que bate de chocolate, besa que besa... De fresa. Mira, de guayaba... No, prima. Mira, ¿sabe qué? Este ingrediente te lo consigue todo, todo, pero todo es en Plaza Loíza. Es en Plaza Loíza. Y lo más bonito de ahí es que te tratan con un cariño, un saludo a todos los empleados de Plaza Loíza que siempre me atienden. Miren esto. Tenemos el caramelo que hicimos ahora. ¡Ay, qué lindo! Lo colocamos acá. ¡Qué lindo que se vio! Y esto va a ir a Baño María a 350 grados en el horno aproximadamente por 45 minutos. Eso queda de show. Quédense en Día a Día con nosotros, que ya de momento vienen unos retos interesantes por ahí. Y vamos a ver el final de hoy. Vamos a ver en el plateo el final de este, para la que queda de show. Seguimos con Raymond.